Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Kronos, el auto argentino. La nueva Ram Rampage ya está en la República Argentina. La marca de Pickups Premium lanzó la Rampage, camioneta que ha sido diseñada y desarrollada como la primera Ram en la región latinoamericana. La identificación de Ram con el mundo de las pickups es total. De hecho, es la única marca que solo fabrica eso, camionetas. Pero el caso de la nueva Rampage es bastante particular, ya que se trata de un producto desarrollado y fabricado por y para el Mercosur. Esta nueva camioneta fue develada a mediados del año pasado en Brasil, en San Pablo, y ahora se confirmó su gama para el mercado argentino. Desde la marca se informó que para esta pickups hicieron numerosos cambios, tanto que la estructura monocasco recibió un 60% de partes renovadas y rediseñadas. También, la utilización de aceros de alta y ultra resistencia es superior que en otros modelos. Por lo tanto, la seguridad es una de las prioridades en la Ram Rampage, con 7 airbags, control de tracción, estabilidad y freno a disco en las 4 ruedas, así como asistencias a la conducción, como lo son el frenado autónomo de emergencia y alerta de punto ciego, asegurando la protección tanto del conductor como de los pasajeros en todo momento. En cuanto a equipamiento, la Rampage puede contar con faros de LED, así como también con freno de estacionamiento eléctrico, alerta de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, cámara de retroceso, sensor de lluvia y crepúscular, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cargador inalámbrico, volante multifunción y butacas con regulación eléctrica, entre otros ítems. La nueva Rampage está en la Argentina en dos de sus tres configuraciones, Rebel, más enfocada al uso off-road, y la RT, con una puesta a punto más orientada a un manejo deportivo de pista. Y Pablo García Leyenda, director comercial de RAM en Argentina, nos cuenta detalles de este modelo. Se presentaron tres versiones, la versión Rebel, Laramy y RT, que está aquí a mis espaldas. Rampage llega con dos opciones de motorizaciones, motor 2.0 turbodiesel, 170 caballos, y un motor innovador, totalmente novedoso para la categoría, que es un 2.0 turbonafta, llamado Hurricane 4. Este motor ofrece más de 270 caballos de fuerza, le permite a nuestra Rampage acelerar de 0 a 100 en menos de 7 segundos, y alcanzar una velocidad máxima de 220 km por hora. Rampage llegó para cambiar la historia de RAM en América del Sur.